Muy buenas, un día más y un día menos para ganar la batalla. Hemos estado, supongo, a pesar de que estemos haciendo ejercicio, bastante tiempo sentados y mirad en una pantalla el ordenador. He pensado en seguir nuestra serie de ejercicios, en este caso de movilidad cervical y algún estiramiento también para cuando utilizamos el ratón, seguramente con el ordenador lo hemos hecho y eso puede provocar un problema de epicondilitis. Entonces, vamos primero con la movilidad cervical. Vamos entonces primero a las lateralidades. Fijaros, me agarro en la silla, debajo estoy agarrado y lo que hago es intentar llevar la oreja a un hombro. Intento siempre mirar a un punto para no marearme. Ahora vamos con las rotaciones. Las rotaciones, intentaríamos llevarnos la nariz hacia el hombro. La forma sería de esta manera. Y como veis, en ningún momento dejo de mirar al punto para no marearme. Bueno, ahora vamos con la flexo-extensión. Estaríamos igual. Vendríamos arriba. Suave. También vamos a hacer ejercicios de movilidad de hombro. Haríamos círculos con los hombros. ¿Vale? Es una forma de movilizar un poco la cintura escapular. Hacia atrás ahora. Siguiente ejercicio para movilizar la cintura escapular, hombros, sería llevarnos los hombros hacia arriba. Fijaros. Suelto aire. De los cinco ejercicios haríamos diez, como siempre os digo. Ahora acabaríamos con unos estiramientos. Cogeríamos esta mano, la fijaríamos en la silla. Intentaríamos traernos la cabeza hacia un lado. Lo contrario. Mano a la silla. Me llevo la cabeza a la lateralidad. Estaríamos estirando trapecio puro. Y ahora podemos estirar también el angular de la escápula. O elevador del hombro. Agarramos. Y hacemos lateralidad. Pero fijaros, a la vez que hacemos la lateralidad, como hacíamos en el ejercicio anterior del trapecio, simplemente movilizamos y nos llevamos en aquella dirección. ¿Vale? Miraríamos. Así estaríamos estirando el angular o elevador del hombro. Repito para este lado para que lo veáis. Me apoyo o agarro la silla. Haríamos como el trapecio. Y una vez que estoy en el trapecio, giro la cabeza. Y la dirección ahora, en vez de ser para tirar para allá, sería en aquella dirección. De forma que estoy fijaros, estirando para acá. ¿Vale? Son ejercicios que ayudan a relajar. Por último, o como os decía al principio, creo que para los extensores de muñeca, que con el ratón al final estamos todo el tiempo en esta posición, lo primero es importante que el ratón esté lo más delante posible. O sea, si el ordenador lo tenemos aquí, sería bueno que el ratón estuviera más delante. Que no tengamos aquí el ratón, porque al final, fijaros, es una contracción mantenida lo que tenemos al utilizar el ratón. Primero, que el ratón esté como más adelante. Y por otro lado, cuando terminemos de estar con el ordenador, aparte de hacer los ejercicios cervicales, podemos hacer este ejercicio. Que como veis, los extensores de muñeca hacen este gesto. Y con el ratón estaríamos así. Pues justo lo contrario. Los estiraríamos. Así, hacia adentro, y metiendo la palma, como hacia mí, es una forma de estirar. Fijaros. Bueno, ya sabéis, esta frase es fácil porque la conocemos todos y yo creo que nos estamos ayudando todos. Las imágenes de la ayuda de los españoles son increíbles. Os animo a que sigamos así. Y la frase es que es muy sencilla. La unión hace la fuerza. Vamos, chicos, vamos fuerte. Gracias.